¿Tú vas a ponerlo? ¿Sí? ¡Muy difícil! ¿Puedes dar? ¿Puedes dar? ¿Puedes dar alguna parte? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros cuando vinimos el juego andaba allí enfrente Eso poquito que se ve ahí quemado Allí andaba el juego, ya era todo lo que había Todo estaba limpio para acá Le hablamos a los bomberos, a Protección Civil Porque habían dicho, venganse muy temprano y hagan una inspección Y repórtenlo por favor, para ver qué acciones tomamos Les habló el delegado y les dijo, señores Yo estaba con él, señores, ya el fuego está prácticamente controlado Con una pipa que llegue y se pone en el camino Ahí hay un camino que va a las minas donde van todos los turistas Les dijo, venganse y ahorita lo controlamos Porque con una pipa que se pare sobre el camino Y acabamos eso poco que hay de fuego Dijeron, posiblemente como a las 11 porque hoy es sábado Si Se brincó de ahí, mira Ahí se ve el camino como va para allá Se brincó y agarró todo por debajo Y ahorita de por acá se va a ver para allá Se va a ver de este lado Como Agarró todo esto Esto es lo que se me hace quemado Me dio coraje ese día y me dijo Oye, yo voy a quedar aquí a ayudar Y le digo Y tú con una pala que traes Y tú no se va a poder Y yo me dijo Oye, no puedo caminar aquí en el cerro La verdad que las autoridades Que tienen los recursos Y ni siquiera son de ellos Pues No sé Lo tomaron A la litera Y ahí está Hombre, está re bonito para venir para caminar Todo esto Así estaba Todo lo quemado Y en algunas partes allá donde vamos a ir ahorita Está re bonito Está re bonito Está feo Era una acuña preciosa Preciosa Quedó esta plantita porque cambiaba el fuego Y entonces cuando regresaba Dijo cambiaba el aire Y cuando regresaba el aire ya no había El paso abajo y ya no seguía Con un mensaje Mira los Kawashi Junjuramente con David Abrantes Hicieron una Una línea De cosas Para sus antenas Y le han vivido Una materia de pequilas Crecientes y ruseos Y las pusieron Llegueran Como si fuera de ellos al terreno Ahorita les dijimos que aquí les había dado los permisos a la frontera de línea hasta acá vivas. No tienen ningún documento y ya dijeron ¿saben qué? Pues la línea es elegido y si no les parece quitenla. La pueden usar pero va a ser, va a llevar a la frontera de elegido. No les pareció muy bien pero tuvieron que hacer. Sí. ¿Y cómo se llama la estación esa? Es 102.7, no recuerdo cómo se llama. Si hay encinitos mira. Sí, ya se quemaron muchos. Pues si quieren plantar consigan de esos, eso es lo bueno. Si no, no tiene chiste. Hemos plantado pero desviadamente como yo era de pocos. Sí, pues yo era de pocos. Se requiere de un programa bien interesado. Que se tenga recursos para poder seguirnos cuidando y que se enraice. Porque si no, hemos hecho plantaciones absorbibles ya. Justamente en una parte donde se quemó. Y ya podemos hacer con esto. Y bueno, pues aquí para la reforestación natural necesitan aguantar unos 3, 4 años. Sí, bueno, aquí se va, se regeneran, se va a regenerar los arbustos. Pero imagínate los árboles grandes, ¿no? Los árboles de cuantos años van a tardar. No, no, ni la. Los árboles son los más rápidos, hay muchos muros, ya vi de muchos para mi plaza y dembow. Vamos a ver y aquí lo compraron ha elegido esto o que? no, de renta no le quita de renta y hasta acá llegamos para poner el transporte es una puerta bueno, ha ganado límites de un rájido a otro no, no, no es una puerta lo más que espera para los terminales No se brinquen el otro porque aquí en la ciudad ya vamos a crear el florectador 865 hectáreas Hay mucho... Un gran, pequeño... Está bonito el bosque aquí, hombre. Aquí ya van de bajada, ¿no?